Cuando tú te vas Subo a la cima de tu seno, bajo al centro de tu cuerpo Y tiemblas de amor Tú me cobijas con tu pelo y con tu amor Corre en mis labios por tu piel y dulcemente Subo a la cima de tu seno, bajo al centro de tu cuerpo Y tiemblas de amor Esa mujer Es la que suma y multiplica mi cariño Que me levanta si en el suelo estoy caído Es que me ama, es que me besa Le pertenezco, me pertenece Esa mujer, esa mujer Fue ser va a virgen que su encanto me ha entregado Fueron mis labios que en tus labios se estrenaban Va de mi brazo, siempre de frente Porque yo quiero hasta el final A esa mujer A esa mujer A esa mujer Cuando tú te vas Despiertas, despiertas en mí El deseo insistente de tu cuerpo ardiente Y vibro por ti Tú me cobijas con tu pelo y con tu amor Corre en mis labios por tu piel y dulcemente Subo a la cima de tu seno, bajo al centro de tu cuerpo Y tiemblas de amor Y tiemblas de amor Esa mujer, que me levanta si en el suelo estoy caído Es que me ama, es que me besa Le pertenezco, me pertenece Esa mujer, esa mujer Fue ser va a virgen que su encanto me ha entregado Fueron mis labios que en tus labios se entrenaban Va de mi brazo, siempre de frente Porque yo quiero hasta el final Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer